Estas son las noticias más importantes en Unirradio Noticias. Tres pesos es lo que subirá el litro de gasolina a partir del mes de enero próximo. Es lo que reveló hoy el presidente de Sonora de la Organización de Expendedores de Petróleo, Enrique Félix. Es un aumento del 15%. En el Congreso del Estado se aprobó ya y se formalizó el aumento a las multas de tránsito en Hermosillo, el alza del 35% a la tarifa del agua potable y la autorización para que el Ayuntamiento de Hermosillo concesione el servicio de alumbrado público y que utilice impuestos municipales en caso de que el derecho a alumbrado público no le alcance para pagar al particular. En la Universidad de Sonora cerró la convocatoria para que se inscribieran los aspirantes a la rectoría de la Máxima Casa de Estudios. En total son 14 contendientes y 100 empleados de Correos de México fueron despedidos en Sonora. Hoy encabezaron una manifestación, una protesta por esta decisión. Estas y otras noticias en unirradionoticias.com